Una gran cantidad de colchones, mesas, muebles y cacharros se pueden ver en las calles de las colonias de la isla. Esto es debido a que la gente no respeta la calendarización en que pasan a recoger por los trabajadores de camar. Señaló el subdirector de esa área en el gobierno municipal, Francisco Abad Vázquez. Pide a la comunidad que estén pendientes de los medios de comunicación para que sepan en qué días pasan por sus colonias la recolecta de cacharros. Y lo que ha estado pasando, porque hoy me di un recorrido por la Emiliano Zapata que me comentaban que había en la calle residuos. Hoy nos fuimos a dar una vuelta y efectivamente había en la calle algunos colchones, sillones, tazas de baño y lo levantamos. Pero fíjese que la gente ya está tomando conciencia y no todos lo sacan. Entonces en el momento en el que pasamos la gente empezó a sacar lo que tenían guardado en su casa. Esa sería la petición para la población, que no lo saquen hasta que les toque, porque si no ahí se va a quedar. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquenes, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.